Llegan los mayos a la H. Este martes, doble juego. El primero será a las 5 y el segundo, 20 minutos después de terminar el primero. Trae a tu perro y entra gratis a Bleachers. Música en vivo al terminar el juego. Miércoles 7.30, ceremonia de cambio de nombre del estadio. Y el legendario Fernando Valenzuela estará presente. Música en vivo al finalizar el partido. Compra tus boletos en boletomóvil.com. Siente la emoción del Naranjero's Flow.